¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios mío, ven para mesa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! 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 ¡Aquí! ¡Aquí va! 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Sí! ¡Repítelo! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vete! 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 ¡Gracias! Bueno, mi gente, aquí culminó este partido, la final junior del torneo, unidos por un balón, por favor, suscríbanse a mi canal si quieren seguir viendo juegos y videos como este, un thumbs up, un share, por favor, comparten, Dios me los bendiga siempre. Gracias.